La sociedad vasca avala el sistema de la renta de garantía de ingresos y la gran mayoría apoya además la novedad más importante que incluye la reforma de esta ley, que entrará en vigor el próximo año, la voluntad de los perceptores de integrarse en el mercado laboral. Y con respecto a la activación para el empleo, un porcentaje también altísimo, el 97%, apoya que quienes perciban la renta de garantía de ingresos demuestren voluntad para encontrar un empleo. Por lo tanto, esta voluntad de engancharse a las oportunidades, yo siempre digo que el sistema hasta ahora lo que ha ofrecido son recursos económicos y ahora quiere ofrecer recursos económicos y oportunidades a las personas. El 92% de los encuestados apuesta porque las instituciones controlen el cobro de las ayudas.